hola desde el humanismo reflexionemos qué hay detrás de la captura del zeta 40 sin lugar a dudas es una captura muy relevante el sucesor de el asca en la cabeza de esa organización criminal de los zetas a quien se le atribuye la masacre de migrantes en una cantidad muy fuerte más de 70 en una sola fosa de un total de al parecer más de 200 y en particular de un asesinato que llama mucho la atención y que es fruto del desencuentro entre un grupo político y un grupo criminal en coahuila y nos referimos al asesinato de el hijo del expresidente del PRI y ex gobernador de ese mismo estado humberto moreira que se dio por esa precisamente esa red de corrupción entre autoridades de públicas de ese estado con criminales así es como es asesinado este joven bueno detrás de esto también podemos ubicar número uno un informe que hace el servicio de investigación del congreso de los eeuu en donde de manera muy puntual se dice que el gobierno de enrique peña nieto no tiene una claridad en la estrategia en el combate al crimen organizado que ha habido una conducta errática en donde primero se criticaba el gobierno anterior de la presencia del ejército y se procede a retirar cuando llegan al gobierno al ejército de varios lugares generando un vacío de autoridad un empoderamiento mayor de los grupos criminales y que al final y al cabo tuvieron que recular y regresar al ejército para medio tratar de controlar las situaciones entre otros muchos puntos esto a su vez tiene como otro antecedente una muy preocupante visita que tuvo osorio chong a eeuu en donde trascendió por varias instancias de eeuu que generó más que confianza desconfianza no porque canceló los canales de comunicación que se tenían canceló las pruebas cruzadas que tenían de confianza y sólo quedó él solito como la única llave para ver estas cosas bueno pues se ve que ya no es así precisamente en el momento en que se estaba dando esta captura tanto el secretario de marina como el secretario de defensa se encontraban en eeuu en la sede del comando norte con el general encargado de el comando norte también trasciende que pues parte de lo que es ese esa captura tan importante se da en el contexto de esta reunión mucho que y reflexionar a este respecto para ello influyó rodrigo iván cortez i